Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en la sección Economía y tú hablaremos sobre la crisis y en concreto responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé cuándo mi hogar está en crisis? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, si vas al armario de tu cocina donde guardas las cosas de desayuno y al abrir ves que los despresos de George Clooney se han acabado, es que quizás está llegando algo de crisis a tu casa. Es más, si vas a ese armario, abres y ves que las cápsulas marcilla también se han acabado, es que la cosa está realmente ya un poco preocupante. Cuando ya es nivel de rescate es cuando abres el armario y no hay ni cápsulas de desayuno de Nespresso ni de marcilla, sino que hay un bote de café soluble día. Ahí ya la prima de riesgo está ya rompiendo la parte de atrás de Pedro Piqueras. Bien, espero que con este briconsejo sepáis cuándo estáis en crisis y cuándo no, que a veces se ve un poquito de desapego ahí con el dinero. ¿Eh? ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¡Hasta la próxima! Oye, George, pues no está tan malo esto, a ver si tú me estás aquí tomando el pelo. No, no, no le sucede a George Clooney porque la economía es importante, sí.